Y quizás tengáis el atrevimiento y la indecencia, es decir, que es una persona alegre, pero no lo es. Fijaos, de hecho, yo, que yo sé de lo que hablo y vosotros no, en psicología determinamos esto de una forma científica, no como vosotros, que sois unos analfabetos, por eso estáis ahí y no aquí. Y esto, lo que vosotros, insensatos, analfabetos, pensáis que es una sonrisa. ¿Qué pasa si lo miramos desde un prisma de víctima y no de un preso? Es decir, lo que oprime, no, de abajo, del que comprime. Le damos la vuelta y lo vemos de otra manera. Efectivamente, estamos ante una barra de pan. Esto puede parecer pan, ¿vale? En principio, parece pan, que es... A ver. ¿De qué está hecho el pan? Que lo sabéis todo. Machos, machos, que sois unos machos. ¿De qué se hace el pan? De cereales. ¿Y qué es el cereal en su esplendor? Cuando está rebosante, cuando manda, cuando manda como el macho. Se le llama integral. ¿Cereal? Integral. I-te... Integral. Integral. ¿Qué es integral? La ley integral de violencia de género. Pan. No. Pan. Pan. ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? Un constructo, de una estructura que no tenéis ni puta idea. ¿Quién es pan? Segundo punto. Vale. ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? Llega la historia. ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? ¿Quién es pan? Seguiréis pensando que está sonriendo. Incluso, os atreveréis a criticar, quizás, que esté bajo los efectos de estupefacientes como el alcohol, solo por el hecho de que está sujetando una botella. ¿Qué está haciendo? Y no hay más que ver la posición de su cuerpo, que está en defensiva, tiene una tensión. Esto provoca la elevación de los hombros y la retracción de los músculos faciales. Parece que sonríes, si le das la vuelta, ya vemos que es una garra de pan. Y la botella es para defenderse. La botella es para defenderse y para alzar el puño en nombre de que, solas y borrachas, queremos llegar a casa. Porque tienen que hacer la maleta para ir a Ibiza. La moncloa. ¡Wow! ¡Campeón NAS! ¡Campeón NAS! ¡Campeón NAS! Todos, todos los hombres que pertenecen al equipo, entrenador o quien sea, no tienen por qué celebrar nada. La gana la selección española del fútbol masculino y la gente en sus bares, en sus casas, dice, ¡qué bien! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! Imagínate que viene tu madre y dice, ¡ay, qué bien! ¡Somos campeones! ¡Sí, sí! ¡Pero tú no! ¡Tú no! Tú, sal, campeón. Claro, lo que pasa es que campeones recoge todo y tú creerás que sí. ¡Pero no, mamá! ¡Tú no! ¡Tú te piras! ¡Tú no! ¿Me entendéis la movida, no? Beso, 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 beso. ¿No vendrá algún hijo de la grata impresentable a decir que están, que están contentas, que están celebrando? Veréis, yo os voy a explicar a vosotros lo que esta gente realmente siente y lo que realmente quiere decir a pesar de que diga otra cosa. F que están gritando beso, 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 no están diciendo beso. Acaban de presenciar el vídeo de un acto brutal a una de sus compañeres y están diciendo preso, están diciendo preso, te queremos preso, preso, son víctimas del miedo, de la intimidación, de la adrenalina del momento de ir compartiendo autobús con un psicópata. Algunos tendréis la indecencia de decir que están diciendo beso, beso, es decir, vosotros, vosotros pensáis que sus amigas iban a estar pidiendo a grito pelado que cometiera otra vez un abuso. Esta chica, que yo no sé quién es, bueno, no sé quién es ninguna, las que salen ahí dentro, esta menos, esta tampoco sabe quién es ella misma, que está, no sabe dónde está. Pregunta que qué es lo que pasa, es la última en enterarse, porque todas han visto el vídeo, todas han visto el meme, por eso están diciendo, se han dado un pico, ellas creen al ver el vídeo que se han dado un pico y que no hay nada malo, inocentes corderas bajo el chubyugo de la amenaza que está compartiendo el autobús con ellas, de ese depredador de la península ibérica española. Dicen, presi, 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 repite el abuso, presi, pidiendo gritos y él dice, quitad, quitad, que me da vergüenza. No le está dando vergüenza. Yo os voy a explicar lo que realmente sentía y lo que realmente quería decir, a pesar de que dijo otra cosa, pero cuando dice quitar a una mujer, por el hecho de ser mujer, ¿vale? Que eso viene tipificado en el estatuto de los c***ones de tu p*** madre, eso lo sabréis también. Lo que quiero decir realmente es, quitad, quitad seres inferiores. Gracias al Vice por proporcionar este vídeo, él es la fuente. Mucha gente decía, ¡ah, me voy a la fuente! Como si me la envía Hitler o Stalin o incluso tu madre. El vídeo es el vídeo. No sé a qué viene lo de, el vídeo es el vídeo. Quizás crees que es una recreación digital. Muchos que hablaban del tema de la normativa, de la propia organización de fútbol y tal, hablaban de que el tema del beso venía reflejado, lo de dar besos sin consentimiento, forzados. Lo que pasa que, dadas las circunstancias y las pruebas, cada uno que saque sus propias conclusiones. Otra cosa que sí que trae la normativa es el tema de las ofensas al honor, que esto viene de su propia normativa también, que refleja cosas como que a través de gestos o palabras injuriosas, por ejemplo, calumniar a una persona, acusarla de delitos, esa serie de cosas. Por cualquier otro medio, ofensa al honor de una persona, incurrirá en suspensión. Siendo el autor jugador, tal suspensión será de dos partidos como mínimo, tratándose de un oficial o será de cuatro, tratándose de la propia FIFA o algunos órganos, el tiempo de la sanción será doble. La sanción se extenderá a todos los partidos oficiales internacionales, además se impondrá al culpable una multa en cuantía no inferior a 5.000 pavetes. Esto es como poco, como inferior, como poco. Por lo que sea, por si alguna persona ha faltado el honor a otra o alguna organización ha ido por una persona y ha dañado su honor, aparte de todo lo que le concierne a su vida, que yo no estoy diciendo que nadie ha hecho, que hayáis hecho nada, que no os bajen, que no os suban ya los que se os metan para adentro, no, 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 mira, si tú no hiciste nada, tú duerme en paz, si tú no haces nada, duerme en paz, no pasa nada, no te preocupes. Ahora, si hiciste algo, prepara el culete, prepara el culete, Yoli. La incitación a la hostilidad o a la violencia, bueno, quiero decir, imaginaos que una persona con, ya no os digo ni dentro de la organización, pero una persona con un alto cargo, un referente del país, no sé, un vicepresidenta, que no es una persona que por artimañas políticas, intereses políticos, se lea señalar a una persona y orquestar una marcha multitudinaria en contra de una persona con nombre y apellidos. Imaginaos un acto bárbaro como acusarlo de un delito del que no ha sido condenado, es decir, calumniarlo, ¿no? Es decir, eres delincuente y la realidad no lo es. Imaginaos el hojaldrete, ¿cómo se lo habría que dejar a esa persona responsable? De algo muy peligroso de un acto, bueno, que sí que determina un país, sí que representa un país, ¿no? Porque si el país permite eso, el país vale de bien poco, en serio, cada uno en vuestras casas estaréis diciendo, yo es que valgo mucho, no lo sé, no lo sé, seguro que muchos sí. Ahora, que si el país permite esto de sus altos cargos, ¿no? De sus representantes, que no son representantes de nada, evidentemente, imaginaos el nivel de país, imaginaos el nivel de sociedad, imaginaos que un presidente sale haciendo esto que os acabo de poner de ejemplo, ¿no? Sería para ir y cogerle y sacarle y decirle, tú no, no, pero es que no puedes, que te pides, que te pides de España, quiero decir, no a tu casa, de España. Pero bueno, soy ya... Y antes de acabar, periódicos de ese país vergonzosos como El Español, por ejemplo, ¿por qué robáis contenido? ¿Por qué robáis un vídeo que no es vuestro, que además tiene derechos, le quitáis la marca de agua, ponéis vuestra marca de agua, lo recortáis y lo sacáis como exclusiva? Es ilegal. ¿Por qué ahora hacéis cosas que os vaya a provocar tener que ir a explicárselo a un juez y pagar un dinero? ¿Por qué hacéis eso, El Español, aparte de no decir una sola verdad? Que no lo hacéis, ni cuando os lo ponen delante así que es fácil, tampoco lo hacéis. Si la gente para encima ya se rey de vosotros, ¿por qué queréis tirar el dinero así? ¿Por qué lo tiráis? Guárdatelo, vete a Benidorm, merienda con tu abuela. Vente al Español, se lo digo, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué te empeñas? ¿Por qué te pegas a ti mismo? ¿Por qué eres tan tonto? Bueno, pues nada, que el vídeo ya estaría. Gracias.